Tan solo soy un cantor de estrellas y primaveras Mi canto lleva el amor de mi pueblo y de mi tierra Soy hermano del río, de la flor de los caminos Soy el verde del sausal y de los campos sustinos Soy el verde del sausal y de los campos sustinos Tan solo soy un cantor, hermano de la tonada Me acompaña donde voy, mi guitarra enamorada Porque ha sido mi destino, cantor nací y moriré Y si he de empezar de nuevo, cantor de mi tierra, cantor yo seré Y si he de empezar de nuevo, cantor de mi tierra, cantor yo seré Soy la voz de la Raval, de sus calles y sus gentes La sabía de mi nación, de mi pueblo nacimiento Soy el verso enamorado, guitarra de luna y sol Soy el rayo de la aurora, tan solo soy un cantor Soy el rayo de la aurora, tan solo soy un cantor Tan solo soy un cantor, hermano de la tonada Me acompaña donde voy, mi guitarra enamorada Porque ha sido mi destino, cantor nací y moriré Y si he de empezar de nuevo, cantor de mi tierra, cantor yo seré Y si he de empezar de nuevo, cantor de mi tierra, cantor yo seré Y si he de empezar de nuevo, cantor de mi tierra, cantor yo seré